Música 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 Y te fundas Porque según Estamos en casa y que te juegas Vaya que la creación Ahora me escuchas Porque no te confundas No te confundas Porque el río A ganar con un pequeño El primero El primero es el primero El primero es el primero El primero es el primero Y te Multiple El segundo es el primero El primero es el primero Quiero ver el primero En un proceso Y sin Cyrus El segundo es el primero El segundo es la siguiente Y se convirtió El segundo es el máximo En un proceso Y, y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!